Como parte del proyecto Acción Comunitaria Temprana en Centroamérica, este día representante de OFAN, Fundación Campo y la Municipalidad Morazanzur participaron de una reunión para socializar sobre este programa denominado ATECA. Era conocer cuáles eran todas las actividades con el señor alcalde, socializar todo el proyecto, ya que lo teníamos socializado solo a manera de distrito, para que todos nos involucremos en el proceso y que de antemano ellos sepan cuáles son las actividades como ATECA, como proyecto ATECA, donde está involucrado OFAN, Fundación Campo, Fundación Cordes, pero se están realizando en el distrito de San Simón, en 10 comunidades. De acuerdo a Ortiz, este proyecto está basado en gestión de riesgo, es decir, en ejecutar acciones tempranas y medios de vida, beneficiando a las comunidades de cada distrito. La extensión de riesgo es de ver aquellas vulnerabilidades que hay en las comunidades, se ejecutan algunos proyectitos comunitarios con base a lo que la comunidad desea que se realice. También está la parte de la organización de la formación de las comisiones comunales de protección civil, que son quienes dan como la pauta de qué es lo que se tiene, la obra más, los riesgos más eminentes que hay en la comunidad. Se dijo que como fundación se realizaron el año pasado cinco proyectos interesantes, los cuales tenían como misión ayudar ya sea con productos y capacitaciones a los beneficiarios. He estado trabajando con dos estanques de tilapia, se han dado capacitaciones sobre el sistema de alerta temprana, y también Fundación Campos este año ha estado realizando otras obras, proyectos comunitarios como pasarelas, también se han apoyado en los medios de vida como algunos macrotúneles. El director ejecutivo de Fundación Campos reconoció la importancia del trabajo articulado entre las instituciones para lograr los objetivos que se buscan con el proyecto que se ejecuta en Centroamérica. En la cual nosotros con Alianza con Ocfam y Cordes estamos desarrollando un proyecto de alerta temprana para anticiparnos a los riesgos que pueden haber en los territorios en cuanto a precipitaciones, temperaturas, inundaciones, para que las poblaciones puedan estar organizadas y tengan la capacidad de responder ante fenómenos, ante situaciones que vulneren la vida o que afecten la vida de las personas en las comunidades rurales. Los ejes fundamentales de ATECA afirman estas instituciones son reducir los impactos de las amenazas en los hogares más vulnerables de la región centroamericana como los desastres naturales. Con imágenes de Johnny Wilson García, Bennett Castillo, Noticiero Telemas.